... Salida de la tercera carrera de la jornada, premio Yeguada Torre Duero, 1.600 metros a recorrer seis yeguas en busca de la victoria rápida. La salida por parte de la número 5 de Windy York, que es cabeza de carrera, por delante de la número 1, Sufa. Algo más atrás aparecen Colours y Bielba, mientras que Selaví y Alternativas son la pareja que cierra la carrera. Recorridos los primeros 500 metros de carrera, el número 5 de Windy York sigue en la primera posición a su exterior, Galopa. La favorita, la número 1 de Sufa, justo tras esta aparece en su grupo la número 6 de Bielba, la número 7 de Colours por el interior, cerrando siempre Alternativas y Selaví, a punto de entrar ya en la única curva de la prueba, siempre con Windy York en la primera posición. En el segundo lugar a un cuerpo y medio, la número 1 de Sufa. Van a entrar en la recta final, primera posición para la número 5 de Windy York, recta final de la tercera carrera del premio. Llegó a Dato Reduero, número 5 de Windy York, que se mantiene en la primera plaza junto a los palos, intenta venir sobre ella la número 1 de Sufa. Primera posición aguantando la número 5 de Windy York, el número 1 de Sufa, que trata de venir sobre ella. Últimos 200 metros de carrera, Windy York y Sufa que se disputan la victoria. Últimos 100 metros, el número 5 de Windy York, el número 1 de Sufa, últimos metros, el número 1 de Sufa, que pasa, gana el número 1 de Sufa. Segundo lugar para el número 5, Windy York, tercera posición, número 6 de Bielba. Vamos a proceder a la entrega de premios del premio Llegó a Dato Reduero, donde José Ormaeche va a hacer acto de entrega de una preciosa copa que le entrega Marta en este momento a José. Y él a Íñigo Ramírez. Un aplauso, por favor, y muchas gracias. Chalo, Mercedes Zeta, Esquerra Casco.